Con el permiso de la mesa electiva, buenas noches a todos y a todos, buenas noches fiscal. Le agradecemos estar aquí presente y darnos este informe. Sabemos que su posición no es cómoda por la situación que venimos arrastrando desde tiempo en temas de seguridad, de impartición de justicia, de pendientes tan importantes que hay tanto para nuestro Estado como para el país en este tema. Bueno, perdón, yo tengo algunas preguntas, voy a tratar de ser breve. Si nos puede decir, por favor, que para nosotros es un tema que en lo particular yo viví muy de cerca. De los detenidos, si es que hay, ¿cuántos son? De el 9 de noviembre del año 2020, ¿cuántos han sido vinculados? ¿Y por qué ha demorado tanto este proceso? Entendemos que hay personajes que están al frente de seguridad pública y demás allá en el municipio y en el Estado que pueden estar señalados. Y a ver si nos puede decir, por favor, ese tema, porque creo que es una piedra en el zapato para la justicia en el Estado de Quintana Roo. Sí hay esta sensación de que la justicia no es ni pronta ni expedita y la Fiscalía tiene que ver con el tema. No hubo presencia de la Fiscalía, de hecho, ese día, sino hasta mucho tiempo después. Creemos que eso debió de haberse coordinado de manera mucho más rápida y de que había conocimiento para, a lo mejor, preventivamente establecer una presencia para cualquier tipo de situación. Eso no existió. ¿Cómo se está atendiendo el tema del cobro de las cuotas de piso? Porque es un tema terrible. Yo creo que ustedes, comunidad investigadora, deben tener información y ver qué acciones de su parte están tomando para atacar este flagelo. qué investigaciones hay y si se sabe del origen de quién hace este tipo de cobros, porque sí están causando mucho daño en la economía, formal en particular, pero también a la informal. Ya hoy por hoy llegan con una señora que vende tamales a pedirle 200 pesos y la pueden amenazar de muerte, ¿verdad? Entonces, que puede ser su venta total del día. Por otro lado, nosotros tuvimos una reunión con la Comisionada Nacional de Busca de Personas y se quejan de que en el país en general y Quintana Roo no es la excepción. Hay una negativa a compartir la información de los expedientes para evitar revictimizar a quienes tienen una persona desaparecida. Tienen que acudir a la persona una vez más y preguntarle acerca de los detalles de una declaración que ya una vez virtieron ante las autoridades. Entonces, en este sentido, ¿cuáles han sido las razones por las que no se han compartido estos expedientes? Y en caso de que se hayan compartido algunos o que ustedes hayan realizado algunas investigaciones propias, ¿cuáles son los resultados hasta el momento? Aquí tenemos como parte de un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es un pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres y de personas que se encuentran en problemas como desaparición forzada y demás. ¿Algunas recomendaciones? Entonces, quisiéramos que nos hiciera el favor de aclarar, de darnos un informe acerca de esto y pues quedamos a la espera. Gracias. 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 Tiene el uso de la voz del fiscal.